Y le comento que el nuevo mercado Cuscatlán fue inaugurado hace una semana y la afluencia de visitantes ha superado las expectativas de comerciantes que no contaban con un espacio establecido para comercializar sus productos. Este nuevo espacio, dispuesto para facilitar el intercambio comercial en un ambiente limpio y ordenado, ha significado un cambio que representa una mejora en las condiciones de trabajo para comerciantes que antes ocupaban arterias importantes del Centro Histórico de San Salvador. Venimos a ver los locales, verdad, y llenan todas las expectativas que nosotros deseamos, estar en un lugar cómodo, bonito, en un techo que no aguantamos sol, no aguantamos agua, y esa es la expectativa que nosotros buscábamos. Y más que todo porque es un lugar que está bien bonito, fuera de lo común de los otros mercados. Este mercado cuenta también con un área específica para la comercialización de ropa, donde también identifican una afluencia considerable de visitantes durante la temporada navideña. Ha habido bastante movimiento, bastante flujo de personas, ha sido bastante bueno estos días y viene mucha gente a conocer y a comprar, tanto como abajo las verduras como acá nosotros al lado de la ropa. Ha estado bastante bonito para mí, ha estado bastante bien. La biblioteca ha sido una de las mayores innovaciones de este mercado vanguardista, donde hay un espacio cómodo para que niños y adultos disfruten de un momento de lectura. Súper bien, súper bien, está bien accesible, un lugar súper tranquilo, relajante, y pues los niños aquí disfrutando, viendo un montón de libros que no hay ni cual agarrar, verdad, así que así está todo muy bonito. Convivencia, limpieza, orden y seguridad caracterizan a este mercado municipal sin precedentes en la historia de la capital, ya que también supone un cambio de vida en las condiciones de trabajo de personas que antes laboraban en la intemperie. ¡Gracias! Gracias.